¿Qué tal queridos televidentes? Pues este sitio es el lugar más sagrado de la nación mexicana porque aquí fue la primera sangrienta batalla del inicio de la independencia. Lo que inició Hidalgo, lo que no se le perdonó, se le cortó la cabeza y fue colgada en este lugar. Así nació la nación. En fin, este lugar es histórico, es emblemático, pero también es utilizado o ha sido utilizado por autoridades locales, por autoridades estatales y sobre todo federales porque aquí se realizan los eventos masivos más importantes del Festival Internacional Cervantino. En fin, la explanada de la Alhóndiga es un lugar que es para todo el mundo. En fin, me llama la atención. Encuentro, conté como 16 de estos. Este es uno chiquito, pero 16 instalaciones para bases, muchas armadas con estos tornillones, ¿cómo llamarle? Pernos gigantes, no sé. Vemos esta argolla que también me llama la atención. Interesantísima porque esta se ve que igual estuvo aquí desde la época de Hidalgo, no sé. Hay que llamar un arqueólogo porque este lugar está protegido, saben, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. protegido y a la vez desprotegido porque aquí la señora Olga Adriana Hernández no voltea a ver lo que pasa. Miren, da tristeza ver cómo se trata de según de componer, pero vemos que son decenas, bueno, no que decenas, centenares de losas rotas, porque aquí se lleva a cabo el Festival Cervantino, les digo. Pero miren, aquí también, por ejemplo, acá han de quitar 300 toneladas de arena para una pista de hielo. Se van y, bueno, ponen unas losas, pero lo demás son manchones. Estos manchones conté alrededor de 20, les digo. Aquí hay otro. Así, si uno camina por toda la Lóndica va a encontrar, aquí hay otro. Vean aquí, este, pues es peligroso porque aquí caminan muchos adultos mayores. En fin, es una irregularidad. Hace falta que le den una manita. No, no, no. Que venga un tigre. Y, por favor, hagan ya de este lugar lo que debe de ser. Este lugar es la historia de México. Y vean en qué estado está, se deben de cambiar con urgencia estas losas. Es insufrible, ya no puede seguir así. Es peligroso. Está irregular, les digo, centenares de losas rotas. En fin, ojalá. Esto lo tiene que ver el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Porque ustedes creen que el alcalde Alejandro Navarro, quien técnicamente es el que más ha maltratado esta plaza, porque aquí hace muchos eventos públicos que más bien parecen actos de campaña. En fin, urge, urge que autoridades federales se den una vuelta y le echen, inyecten fondos para que el municipio lo pueda arreglar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Israel Aragón, informó Gandhi Vaca.